La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Tuve unas fotografías, un órgano antiguo, pero que se había hecho viejo como todo. Y después un sacerdote de Vinoros, Juan Bautista Juan Manasco, que fue organista de la Catedral de La Habana. Y vino aquí. Si hubo ganado jubilarse, y entonces él pagó el órgano. y se hizo, el canzell, se diga en la... no os digo yo, en el castellano, no sé, se hizo para el órgano aquel que se hacía, y este pues lo quitaron, y en ese folleto que tenéis escrito dentro la crónica que hizo la revista San Sebastián de aquel año, donde explica el órgano y también explica eso, que lo hizo una dádiva, dice ahí, una dádiva del Juan Bautista Juan Saberdote, que después se quedó como organista de aquí, hasta que murió. Y entonces se trasladó del órgano de aquí a detrás, y se hizo todo ese que hay detrás parado, la escalera, que es muy bonita, que es original, y claro, cuando la guerra se destruyó todo, prácticamente, pero la suerte es que quedó, la parte mecánica de dentro estaba aún. Y el año 42, una casa de batalón hasta bella, hizo primera restauración, y se pusieron tres registros, ya sonaba un poco, pero poco. Y el año 2010, si recordáis, hicimos una campaña para restaurar, y entonces encontramos en Alemania la fábrica que ubica aquí a los tubos, y trajeron de Alemania 700 tubos, ahora tendrá unos mil tubos dentro, que después, si la cámara puede hacerlo, sería bonito que la cámara que está arriba, que abriera la puerta de al lado, y podía enfocar los tubos de dentro, que es una cosa bonita de verla. Ahí en la hoja también, no tenéis ahí, están fotografiados los tubos. Son la mayoría de metal, y también algunos de madera, de los más rotos. Y bueno, y se hizo la restauración, y ahora funcionaba bien, pero ya hace tiempo que se hicieron unos conciertos, y ahora pensábamos que había que hacer algo para el motivo de la centenario. Hemos organizado estos tres conciertos, como dije antes, hoy este, que será didáctico, para enseñarnos qué es el órgano, y el segundo será el de órgano, y se tocarán algunas piedras, en las que se tocaron hace 10 años, porque sabemos las piedras que eran, y el último día será un concierto de órgano y flauta travesía. Y así lo celebraremos. Ojalá que hubiera más organistas, y no podré tocar más veces, porque es bueno que se toque. ¿Sí no? Con todo. Si no camines, me controlices justamente los órganos, si no os toquen. Entonces, a bruche se desafine. Y bueno, y para eso ha venido un organero, un organista y compositor. Es una gran figura, aunque no lo parece. Pero es Jorge, que ha estado aquí estos de pie trabajando, y vale la pena conocerlo, porque nos lo ha hecho a un precio muy barato, comparado con lo que piden hoy eso, pues hemos podido hacerlo, lo ha arreglado, y creo que nos, como es, es fácil. El aplicate de órganos, reparador de órganos y de armonios, y también músico y compositor, pues nos hará disfrutar, y cometeremos lo importante que es nuestro órgano. Don Jorge, cuando quiera, puede empezar. Muchas gracias. A ver, que tengo aquí el caromara frenando mis ganas de presentar este órgano. Celebramos el centenario, y cuando estaba trabajando en el órgano, el párroco tuvo una idea muy buena, que fue explicar cómo funciona un órgano. Porque estamos acostumbrados a escuchar el órgano, en realidad vemos el mueble, y no sabemos lo que está pasando. No vemos el organista, no vemos todas las posibilidades que tiene de pedales, de enganches, de teclados. Y aunque tenga 100 años, es un yogurín, porque el órgano, una cosa que muy poca gente sabe, que se inventó en el siglo II a.C. Fue evolucionando, y a partir del XVI, ya tenemos más datos, la base, digamos, del órgano, siempre ha sido el flautado. El flautado es a partir de donde se construye toda la pirámide sonora del órgano. Entonces, ya que estamos en el siglo XVI, voy a tocar una pieza cabezón, le llamaban el bajo español, panista de Burgos, muy bueno, y vamos a ver cómo, con el flautado, añadiendole otro flautado, una zola por encima, cambiamos el volumen. Los órganos del Renacimiento no tenían volumen. Entonces vamos a escuchar un trozo, porque hasta que lleguemos a este órgano, voy a hacerlo muy resumido. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos escuchado el cambio de volumen que tenían al añadir flautados, cada uno una zola por encima. En este no es un órgano barroco, pero tiene flautado y octavo. En el siglo XVII, en el órgano español, en el siglo XVII, cada país tenía su estilo de órgano e incluso cada región tenía un estilo de órgano. Y empezó a aparecer, sobre todo, mucha trompetería. Empezó tímidamente la trompetería horizontal, que llamaban de batalla. Entonces va a tocar un tema para que, haciendo un sonido, los teclados eran partidos, o sea, era un solo teclado, y la mitad de cada teclado tenía un sonido distinto. Con lo cual podían hacer registros partidos. Esto es un tema, un registro de bajón, de aquel era de heredia, que se hacía la melodía con la mano izquierda. ¡Gracias! 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 Pero llegamos... Llegamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII ya la trompetería se dispara. Entonces, todos hemos visto en órganos frutobarrocos, un montón de trompetas en la fachada. Eso era único en España. Se llamaba trompetería en batalla porque parecían los cañones de un barco. Y tenemos a un señor, en el siglo XVIII, en Valencia, llamado Cabanilles, que era una auténtica maravilla de organista, hizo muchos tiendos de batalla que se llamaban, que eran los que se utilizaba toda esta trompetería. Entonces, nos vamos a hacer una idea que estamos en un lugar barco porque esta es una sola trompetería de batalla, aunque, bueno, todavía no hemos llegado a este momento, entonces tenemos que hacer un ejercicio de caminación. Gracias. Una pena, se toca muy poco los analistas españoles, pero hicieron auténticas maravillas. Son solo ejemplos para ir explicando la evolución del órgano hasta que llegamos a este momento. Tenemos ya los flotados, con la altava que son los flotados y las trompetas, y aparece la magia del órgano. La magia del órgano es un registro llamado lleno, que en realidad él solo no hace nada. Una pena, se toca muy poco los analistas españoles, pero hicieron auténticas maravillas. Gracias. 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 Uno sería un sol, otro do, y por eso el órgano tiene ese sonido tan extraño que no se puede imitar con ningún otro tipo de instrumento. Un lleno solo sonaría así. Va bajando porque son tubos tan pequeños que no daría, al llegar al final, sería imposible que sonase. Pero cuando lo juntamos a los flotados, y ahora le añado un flotado, otro de 16 pies, que sería una octava por debajo del principal, suena lo que conocemos todos como el sonido del órgano. Entonces vamos a ver con el lleno, los flotados y las trompetas, lo que se nos viene a todos a la mente cuando hablamos. ¡Gracias! 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 Además de estas trompetas y el lleno, hay otro tipo de flotado, que serían los violones. La diferencia es que los flotados son abiertos por arriba y los violones son tapados. Y coincidió que trabajando en el órgano aparecieron tubos del órgano viejo dentro que me sirven para explicar. Esto sería un flotado. Son abiertos por arriba. ¿Se ve? Son abiertos por arriba. Tienen más volumen que el violón. Y por si alguno tiene curiosidad de cómo se afinan, tienen una especie de rebajas aquí, de cortes, que abriéndolo o cerrándolo es como se afinan los flotados. El órgano tiene muchos tipos de tubos, cada uno se afina de una manera, pero el flotado se afinaría así. y el violón es tapado. Al final se acabó bailando. Esto es un violón. Tiene un sonido mucho más dulce. Y esto se afinaría subiendo o bajando esta especie de sombrero que tiene. Este, como no son todos los viejos, no tiene el fieltro, pero para hacernos una idea, incluso con estas orejas también se podría afinar. En realidad, el órgano tiene tantos tubos que no se ven que... Una cosa que me pareció interesante porque vemos los tubos de fachada, bueno, pues este es un tubo del órgano. ¿Qué pareció? Es tan pequeño, en realidad, todo lo que hay desde mi dedo abajo es solo para que llegue hasta el aire. Que son sonidos muy agudos. Al juntarse con el resto de flotados, pues suena como suena el órgano. Es una curiosidad que es una pena que los órganos no se ven por dentro porque, claro, son normalmente... Pues este órgano tiene unos mil tubos, unos 30 de madera, el más grande medirá unos 3 metros y el más pequeño será como este. Entonces vamos a escuchar cómo sonaría el violón en comparación con el... con el flotado. Con otro tema que todos conocemos. 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 Vemos que es un sonido mucho más dulce y después de este breve repaso llegamos a este órgano. El siglo XIX, lo que sucedió, llegó el romanticismo y unificó todos los órganos del mundo. Empezaron a ser todos parecidos. Hasta el barroco, cada sitio tenía su tipo de órgano. En el barroco, el órgano español tenía sus características, el alemán otras. En el romanticismo todos eran iguales. Este se puede considerar un órgano romántico. ¿Cuál es la cualidad del órgano romántico? Lo que buscaban, imitar a la orquesta. Con lo cual empezaron a aparecer registros. Registros es cada hilera de tubos que suena distinta. Los registros se pueden imitar a los sonidos de orquesta. Entonces, uno que se encuentra en todos los órganos es la viola de gamba, que suena así. ¡Gracias! 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 Pero, la viola de gamba, que claro, hay que ponernos en el siglo XIX, era la gamba en italiano, es pierna, eran las que se ponían, no son los violoncelos de ahora, era el antecesor. El violista hacía vibratos con el dedo. ¿Qué hicieron los organeros para conseguir ese vibrato? Añadirle un registro, un pelín desafinado, que hace que la nota vibre. Esta es la viola sola. Aquí tenemos el vibrato al unirle la voz celeste. Con lo cual conseguimos, este es el típico sonido de órgano romántico. Vamos a ver ahora la diferencia con el mismo tema. ¡Gracias! 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 Otra cosa que tiene la orquesta, que el órgano no tiene, es volumen. Ya os expliqué con la primera pieza que el volumen lo conseguían añadiendo flautados una ozaba por encima del anterior. Entonces, ¿qué hicieron los organeros para conseguir volumen, lo que se llama dinámica en el mundo de la música? Encerraron todos los tubos en un cajón, una caja hermética, y hicieron unas persianas. Si miráis al órgano ahora, vais a ver, hay unas persianas que se abren y se cierran. Esto es lo que da el volumen. Con lo cual, ya podían hacer unas dinámicas que antes no podían hacer. Y algunos se preguntarán, ¿pero hay unos tubos fuera de la caja? Bueno, estos tubos son de adorno. Los organeros o los organistas o alguien con muy mala leche les llamó tubos canónigos. Se llaman canónigos porque dicen que no sirven de nada y solo están de adorno. Y quedó con el nombre de esos tubos de adorno de canónigos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se podría utilizar el volumen en una pieza romántica. Amén. 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 Para ilustrar cómo se puede hacer con un órgano una pieza que es para orquesta. Ponte más cerca, más cerca el micrófono cuando hables. Vale, así sí, porque si no, si está alto se acopla, perfecto. Nos vamos entendiendo. Gracias por ver el video. 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 Los órganos españoles en Renacimiento no solían tener pedales y en el barroco tenían unos pequeños salientes de una octava que se enganchaban a la octava grave del teclado. Este órgano en su origen cuando se construyó tenía todavía características barrocas. De hecho, mantiene solo una octava de pedal, aunque se le hayan añadido otra octava y una tercera más. El sonido del contrabajo llega solo hasta el original, que era lo que tenía los órganos barrocos. Tenía incluso registros partidos, que al hacerle una reforma en el 1942 se modificaron. Se puso este órgano a la moda, porque en los órganos había modas. Entonces la moda era romántica. Todos querían tener un órgano romántico y se convirtió este órgano, que era medio romántico o medio barroco, en un órgano totalmente romántico. Entonces tenemos el pedal que nos permite ya, dentro de nuestra ansia de imitar a la orquesta, tener más instrumentos. Tendríamos, por ejemplo, aquí contrabajos, violonchelos, en la mano izquierda, o sea, con la derecha, uno de los teclados. Tendríamos violines, violas y tenemos ya un instrumento solista, con lo cual podríamos hacer cosas así. Tendríamos, por ejemplo, aquí contrabajos. 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 Amén. 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 Evidentemente este trémolo no sirve para imitar el vibrato de un instrumento. Hemos hablado de los floutados, pero vamos a llegar a las flautas. No es lo mismo. Flautado es porque es un tubo labial, digamos, como si fuera una flauta de pico. En realidad un órgano tiene muchas flautas de pico, metálicas, sin agujeros, cada nota da una flauta. Pero llegamos a las flautas. Empezaron a imitar flautas. Entonces, por ejemplo, una que hay en este órgano es la ocarina. En realidad suena parecido a la ocarina. También abre, digamos, nuevos campos a la composición, como este tema que llaman la toma de pico. ¡Gracias! 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 Una de las cosas maravillosas del órgano es que no hay dos órganos iguales. El órgano se construía específicamente para la iglesia que se había dentro. Solo hay que fijarse en este mueble, como en las torres del órgano, bordean dejando ver la vidriera. Son auténticas obras de arte integradas. Están hechas, incluso el sonido, que está armonizado para que suene en cada iglesia de una manera. Y son todos distintos. Entonces, en este me he encontrado un registro que no había oído en mi vida. Que era olofón. Cuando lo vi me sonaba medicamento. Que era olofón Ford. Que en realidad, no deja de ser un flautado con un sonido un poco más metálico. Muy parecido al de flautado. Pero más metálico. No sé, resultó curioso, pero desde que tomo que era olofón, desde que vengo, mejor. Y vamos ahora a los enganches de los pedales. Al tener tantos recursos, el organista necesitaba ayuda para cambiar de sonidos. Para hacer cosas que antes no había que hacer. Y aparecieron todos los pedales. Porque finalmente, por eso el órgano estaba colocado, el antiguo, en un lateral. Porque tenían el teclado dentro del órgano. El organista tenía que ver el altar. El órgano no estaba de lado, el organista no veía el altar. En estos órganos ya románticos, el teclado se sacó del mueble. O ya se podían poner atrás, porque el organista está viendo el altar. Se llama teclado de exento. No se entiende, no se entiende. Ponte más cerca de la boca el micrófono, si no, no nos enteramos. Lo tengo al lado, pero casi mejor. Vale, pues una de las posibilidades que tiene es el enganche de teclados al pedal. Con lo cual, podemos hacer una melodía en el pedal de cualquiera de los dos teclados. Lo enganchamos. Vemos que aquí no sé si se ve. Se engancha el teclado al pedal. Entonces, si lo enganchamos al otro, podemos hacer, por ejemplo, que el oboe suene en el pedal. Con un tema de Bach. 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 barroco, veremos que algunos también tienen pedales, pero los órganos barrocos españoles eran muy divertidos. Los pedales suelen ser tambor, timbal y pajaritos. ¿Cómo conseguían el tambor? Con unos tubos muy graves, sonando un pelín desafinados y hacía ese efecto boom, boom, boom. Entonces, aquí no tenemos el registro de tambor, pero sí podemos imitar un tambor con una especie de dulzaina que suena muy medieval. ¡Suscríbete al canal! No es un tambor barroco, pero tenemos tambor también en este órgano. Y luego, los registros, claro, para que el organista no tuviera que andar cambiando de registro mientras está tocando, tiene las manos ocupadas, se inventaron un truco que son las combinaciones libres. Es otro de los pedales que tenemos aquí. Entonces, con estos botones que hay encima, yo elijo una combinación y cuando meta el pedal, esa combinación es la que va a sonar. Entonces, saco la registración que quiero para empezar la obra y luego cambio solo con un pedal, cambio de sonido. Voy a hacer una prueba con un tema que empieza con una fuga con el lleno para pasar a otro registro que sería totalmente distinto, que tardaría mucho tiempo en cambiarlo a mano. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin problemas, yo estaría encantado porque todo el mundo tiene dudas, pero claro, cuando hablas del órgano, ¿a quién le preguntas? Normalmente el organista entiende de tocar. Entonces, no saben qué es lo que pasa en el órgano en muchas ocasiones. Así que sin problemas, si alguien tiene a cualquier duda, voy a hacer un tema para ir terminando, se lo transmite al párroco y la respondo encantado. Entonces, voy a hacer un tema en el que vamos a pensar en una orquesta, no es un órgano, es una orquesta. Van a ir apareciendo los sonidos, entonces tenemos que imaginarnos músicos para ver si realmente los constructores de órganos románticos se acercaron a su idea que tenían de imitar a la orquesta. Muchísimas gracias y lo he dicho. Sin duda, estoy a su disposición. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me han hecho dos preguntas, pues en tal momento y dos preguntas que me han hecho. Primero quiero responder a una que igual alguna se lo hizo, que hace este zumbao con botas. Sí. Vale, es que vengo de Asturias en moto. Claro. Y no me entran unos zapatos en el... Esa duda resuelta. Es incómodo, pero bueno. Pero va. A veces pisarás dos cosas juntas, pero es igual. A ver, la pregunta es si el haberlo colocado donde está el órgano, que antes estaba aquí en la capilla lateral de San José, si crees que ha sido bueno eso ponerlo ahí, para el sonido. Vale. En realidad el coro se llama así por algo. Es donde siempre cantaban los coros, es donde está mejor sonido. Y realmente aquí es donde mejor suena. Sí. Pero la explicación de por qué el órgano estaba en el lateral no era acústica. Era por lo que expliqué que el teclado estaba metido dentro del órgano. Era un teclado de ventana y entonces la única posibilidad de que el organista viera el altar era colocando el órgano de lado. Si la gente se fija, los órganos barrocos, prácticamente en toda España, están del lado. Sí, sí, sí. No es más que por posibilidad de ver el altar. No tiene una explicación, pero suena mejor aquí. Y otra pregunta que me han hecho ya, y han respondido yo. Ahora hay un motor que es el que hace el aire para que suenen los tubos. Y antes no había motor. Había una mancha. Sí, este órgano además la conserva. La conserva. A ver, el problema es que yo he tenido que explicar una cosa de miles de años en poco tiempo y resumida sin entrar en tecnicismos. No, no, claro. Pero una de las cosas curiosas es que el órgano, realmente sí, yo acabo de restaurar un órgano y he conservado los fuellos originales. Este órgano, si se fuera a la luz, se podría tocar porque mantiene una palanca con la cual se le dan a dos fuellos que son los que meterían el órgano. Bueno, que como curiosidad, aquí se llaman manchadores y en Cataluña también. Pero en aquella época, y no es broma, es en serio, los que le daban al fuellos se llaman folladores. ¿Alguna duda más? Sí, la pregunta es que has dicho que los órganos, los primeros que se saben es dos siglos antes de Cristo. Y después, cuando se vio la necesidad, o ha ido evolucionando, y cuando empiezan, ya teníamos a parecerse los de ahora, a estos, ¿cuándo es? Vale, el primer órgano se construyó en Alejandría, eso, en el 2 antes de Cristo, en Alejandría. Lo inventó un tal Chesivius. Y se llamaba Indraulus porque la presión de aire no se hacía con fuelles como ahora. Se hacía metiendo agua en un depósito que es la que impulsaba el aire. Hasta el siglo XII se sabe que los órganos eran instrumentos muy rudimentarios. Incluso XIII. Había un órgano, he leído en la Catedral de Londres, creo, claro, con la presión del aire tan fuerte, las teclas no bajaban hasta que se han inventado sistemas. Porque, claro, está entrando aire a presión en un sitio que se llama el Arca de Vientos, que tienes que, con un dedo, abrir esa válvula. Ya que eran tandoras que no tenían teclados, tenían una especie de salientes para dar con el puño. Entonces no se podía hacer casi música con los instrumentos. A partir del siglo XV ya se sabe de órganos que ya se conozcan, porque en realidad órganos de esa época quedaron muy pocos. ¿Pero si hay algún antecedente antes del órgano para que naciera este tipo de instrumentos? Si hay algún antecedente antes del órgano, no es ese. Sí. A ver, el órgano en realidad no deja de ser una flauta con folle. Es como si, por ejemplo, la gaita asturiana no deja de ser una dulzaina en la que se le metió un folle. Pero si el folle se lo metes gigante, le puedes ir metiendo muchas flautas. El antecesor, pues, para los instrumentos de lengüeta, porque el órgano ya comenté, hay flautados y de lengüeta, el antecesor es el chen chino para los de lengüeta, y el aulus para los que ya se tocaban en Grecia. Lo que hicieron fue imitar los instrumentos que había y hacer posible que con un gran folle se pudieran tocar muchos de esos instrumentos juntos. Yo lo que he entendido es eso, que el órgano es intentar imitar todos los instrumentos. Es como una orquesta en un cajón. Sí, sí, sí. Lo que pasa, a ver, este siendo un órgano romántico no es un gran órgano, o sea, de los gigantes. Hay órganos que tienen campanas, o sea, carrillones, que tienen arpas, que tienen muchísimos sonidos. Hay órganos impresionantes. En Tarragona, por ejemplo, que tenía un órgano romántico, tenía yo trabajado en ese órgano, cuatro plantas por dentro. O sea, tú entrabas a trabajar y tenías cuatro plantas. Y en cada planta, pues, unos registros, y tenía eso, campanas, tenían... El órgano es un... vamos, lo que al organero se le ocurra lo acaba haciendo, porque tiene muchas posibilidades. Muy bien. Y la última pregunta es, había unos, cuando yo miraba adentro, había unos tubitos que nos trajeron de Alemania cuando hicimos la reclaboración, y estaban allí porque no sabíamos dónde iban aquellos tubitos. Sí. Y tú has encontrado el sitio, ¿verdad? Sí, 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 están colocados. Están colocados. ¿Y suenan y todo? Sí, sí. ¿Y cómo suenan? Pues no, sonaron antes. Son los agudos del clarín. Sí, son como esos pequeñitos, lo que pasa que al trabajar dentro del órgano aparecieron varios tubos, por eso pude enseñar esos tubos que aparecían viejos del órgano anterior, que quedaron ahí, y entonces, bueno, como curiosidad me pareció interesante enseñarlos, pero, claro, aquí lo bonito es ver el órgano por dentro, la cantidad de cientos de tubos que hay, que es impresionante. Pues ahora hemos dicho a los de la cámara que estén arriba, que abran la puerta del lado, y que nos muestren por dentro. ¿Está Xostralidal? Al lado, allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por... A la derecha está la puerta. Ah, ya está, Lins. Espera, espera, que hay luz dentro. Está uno dentro. ¿Vean estos 8 tubos? ¿Vean un señal? Ahí se ve. A ver, este órgano de la construcción de Paló, este órgano es un constructor valenciano. Como comenté, en el 40 y pico, por moda, se amplió. Era un órgano totalmente mecánico, y al ampliarlo le metieron los registros neumáticos, y metieron muchos tubos por ahí, o sea, está todo lleno de tubos, porque al final buscaban sitio donde fuera para meter los tubos. Pero mireu, claro, y según lo grandes que siguen, n'hi ha definísims, y al costat n'hi ha nels... Y mira, espera, si apuntas al centro, más hacia tu derecha y abajo. Vais a ver la dificultad, vale, más abajo y más a la derecha. Yo tengo que meterme por ese huequecillo para afinar todos esos tubos. O sea, realmente, afinar un órgano es muy complicado. Sí. Veu. Ahí entra prácticamente un pie de ancho. Entonces, pero mira, es bonito ver... Seguro que muchos ni se imaginaban que un órgano por dentro era así. Ya que no, lo pensaban. Bueno, entonces, ¿han aprendido ahí algo interesante? Sí, yo creo que sí. Les ha gustado a todos mucho. Pues... De hecho, no han estado atentos, y se ha hecho corto y todo. Yo he tenido un disgusto, ¿sabes? A ver. Porque yo soy canónico. Sí, pero... Y dicen que esos tubos que no valen para nada se llaman canónicos. ¿No sabía usted eso? Sí que lo sabía, sí. Sí que lo sabía, pero no lo decía. Sí. Lo que pasa es que en Morelia hay unos tubos muy gordos y tampoco no valen para nada. Y dicen que los canónicos que eran muy gordos todos, ¿verdad? Como los tubos esos, ¿no? Bueno, pues aparte de la broma... No, no, pero me tengo que defender. Sí. A ver, los canónicos dicen que solo sirven de adono. Usted vale para algo, pero como párroco de Vineros. Hombre, claro que sí, es lo que importa. No, como canónico. Y haceré tortosa. Y además es... Bueno, pues... Le agradezco el interés por recuperar el órgano y porque esté bien. La verdad, que decir que tienen un párroco exigente, como debe ser. Es que vale la pena. Es que, lástima, el año 2010 ya nos costó... ¿Cuánto dijimos? 20.000, ¿no? 40.000 euros. Nos costó restaurarlo. Y ahora funciona. Lástima que estaba desgafirado. Pero intentaremos a ver si empezamos y vamos haciendo más conciertos, que la gente descubra. Por eso creía que era importante este concierto, para que la gente viera lo que es y las posibilidades que tiene y tantísima música que hay dentro, enterrada en ese cajón, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Ahora sí, hacemos un aplauso fuerte. Para Jorge. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todos por haber venido. Que si organizas y no ve ningún grupo, pues te desanimes. Ahora, eso anime a hacer de más veces. Bona nit y que descansemos todos.